Voy a iniciar la grabación de la sesión de ahora. Entonces, como les indicaba, en la parte superior tienen nueve cuadraditos. Cuando ustedes le dan clic en esos cuadrados, les van a aparecer algunas funciones del correo electrónico que tienen. Y les aparece también más. Cuando ustedes aplastan el vínculo de más, al final les va a aparecer Classroom. Entonces, ustedes tienen que dar en Classroom. La primera vez que ingrese les va a preguntar si son profesores o son estudiantes. Ustedes ingresan como estudiantes. Y luego les va a pedir que ingresen un código. En este caso a mí no me aparece porque estoy con otra cuenta. Tengo abiertas tres cuentas de correo. Y les va a pedir que ingresen un código de clase. Aquí tienen más ustedes para ingresar el código de clase. Eso solo lo va a pedir una vez. Y luego que ingresen el código de clase, van a tener abierta la página de GeoGebra. Les voy a repetir cuál es el código. Veo que ya hay un estudiante que se ha registrado. Ustedes van a ir a alumnos. Sí, Amanda Reyes veo que ya se registró. Y aquí tienen un código que es B-E-J-M-O. Ese es para los usuarios de Redgal. ¿Sí está claro? Entonces, ustedes solo tienen que poner más, registrarse en clase. Y una vez que están registrados en clase, van a poder ingresar el código. Y ya van a estar en la clase básica. Yo les envié un correo en el que les indicaba todos los pasos y había un manual de acceso. Para los estudiantes del colegio Gutenberg, es prácticamente el mismo proceso, excepto que ustedes van a entrar con la cuenta de correo del colegio, que es Gutenberg.edu.es. Ingresan a su cuenta de correo. Van a tener los nueve cuadraditos. Dan clic, les aparece algunas funciones del correo electrónico. El más, igual que en el caso de Redgal. Damos clic en más y les aparece Classroom. Ingresan a Classroom. En mi caso, van a aparecer algunas clases en las que yo estoy dictando. Incluso clases del año anterior. Y van a tener la clase de GeoGebra. En el caso de los estudiantes, yo tengo aquí ya tres estudiantes que se han registrado. ¿Sí? Que es Jesús Alarcón, la cuenta de registro del colegio. Y Sebastián Chukimarca. Entonces, igual que en el caso de Redgal, lo único que cambia es el código. Y estos códigos les envié por correo. No sé si está claro para todos cómo se ingresa a Classroom. Si tienen alguna pregunta. No sé si es que alguien quiere preguntar algo. Y a Mateo que no. Perfecto. Aparte de esto, yo les envié a ustedes un correo. Si me voy a mi cuenta de Redgal. A ustedes tiene que haberles llegado un correo que dice GeoGebra Ayuda y Soporte. Invitación para unirse a GeoGebra Ayuda y Soporte. Aquí a ustedes les debe llegar un vínculo. Para aceptar la invitación. Este vínculo caduca después de algunos días. Entonces, si ustedes ponen a aceptar esta invitación, es probable que les salga que ya la invitación caducó. En este caso me dice que yo ya me uní al grupo de GeoGebra Ayuda y Soporte. Entonces, este grupo es un solo grupo para todos los que participemos en este curso. Y aquí, cuando ustedes ingresan al grupo, lo que tienen es, déjenme ver si estamos aquí en el grupo de Ayuda y Soporte. ¿Sí? Cuando ustedes ingresan en el grupo. Déjenme cambiarme de cuenta de correo porque estoy manejando las tres cuentas. Entonces, cuando ustedes ingresan a sus grupos, van al grupo de Ayuda y Soporte. Y aquí pueden poner preguntas. Todas las dudas que tengan, pueden colocarlas aquí. Cuando ustedes hagan una pregunta, esta pregunta va a llegar a todos los que pertenecemos al grupo. ¿Sí? Déjenme ver cuántas personas están en el grupo. Otra forma de ingresar a los grupos, una vez que estoy registrado, es irme por los nueve cuadraditos. Y tienen un acceso a grupos. Cuando ingresan a grupos, les aparece todos los grupos. Si tienen un solo grupo, les va a aparecer un solo grupo. Aquí me aparece todos los grupos en los que yo estoy trabajando. Entonces, me voy a GeoGebra, Ayuda y Soporte. Y puedo ingresar a ver quiénes están como miembros. Yo vi la otra vez que ya hay algunas personas que se han unido. ¿Sí? Estoy viendo ya, Adrián ya está registrado en el grupo. Alicia también, Amanda, Amelia. Entonces, cada vez que alguien del grupo haga una pregunta, lo va a hacer a través de esto. De este acceso. Entonces, ustedes pueden entrar, van a tener nueva pregunta y esa pregunta va a llegar a todos los participantes del grupo. ¿Sí está claro? Bueno, espero que no tengamos la próxima vez ninguna dificultad. Realmente, tuve problemas con la actualización de mi computadora. Fui a otro sitio a ver otra computadora y no se conectaba al internet. Tuve que salir a otro lado a buscar internet. Entonces, eso hizo que se me complique realmente. Y el tráfico acá en Quito sí es bastante complicado. ¿Sí? Entonces, sí es una buena opción cambiarse a Linux. Ya voy a seguir el consejo desde Galapagos. Pero bueno, vamos hoy día a quedar ahí. Más o menos les voy a contar que vamos a ver la próxima clase. Ya vamos a trabajar en GeoGebra. Por favor, es muy importante que ya todos tengan instalado GeoGebra. Para poder iniciar. Vamos a comenzar a ver la zona de herramientas. Vamos a ver la parte de menús. Y vamos durante un mes a trabajar con círculos. Entonces, vamos a aprender cómo utilizar GeoGebra. Y cómo ir manejando los círculos. Muy importante para todos ustedes para la próxima clase. Deben tener ya instalado GeoGebra en su computador. ¿Sí? Deben. Hay una pregunta desde Galapagos. Si deben sacar una cuenta en GeoGebra para la próxima clase. Sí sería importante. Les voy a indicar cómo se saca la cuenta en GeoGebra. Y quiero que vean una función que tenemos en GeoGebra. Que vamos a utilizar. Y que nos va a servir a todos nosotros. Voy a abrir una nueva ventana. Para sacar una cuenta en GeoGebra. Ustedes se van a www.geogebra.org. Una vez que tienen GeoGebra. Se van a abrir sesión. Y en abrir sesión. Pueden crear una cuenta. Pero yo les recomiendo que trabajen con el acceso de Google. Que es el mismo acceso a su correo electrónico. Por eso era muy importante trabajar con los dominios de Gutenberg. Y con los dominios del... Tengo una pregunta de Mateo. Que estuvo conectado y no salía nada. Va a ser siempre a las 7 y media en la hora de Ecuador. Y 6 y media en la hora de Colombia. Esta vez tuve un problema en cuanto a la conexión. Y por eso es que nos atrasamos un poco. Y por eso es que nos estamos viendo. Si no repitiendo lo que habíamos visto en la primera clase. Excepto este tema. Que es el ingreso a la cuenta de GeoGebra. Entonces como les decía. Ingresan a GeoGebra. Abrir sesión. Y utilizan el acceso de Google. Que va a ser el mismo acceso de su cuenta de correo electrónico. Entonces cuando seleccionan su cuenta de correo electrónico. Y ya vamos a tener aquí nuestro acceso. Y aquí vamos a ir subiendo nuestros recursos. Para esto yo he creado ya un grupo. Y el grupo se llama curso básico de GeoGebra. Ustedes para ingresar lo que deben hacer es escribir este código en el grupo. Pueden irse por www.geogebra.org slash groups. Una vez que estén registrados. Y ponen este código. B4KB8. Yo les voy a mandar este código por Classroom. Para que puedan ingresar. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Si tienen pregunta. Si lo pueden hacer por chat. Tengo alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Ya? Listo. Si quiere alguien hacer una pregunta por audio. O si quieren hacer alguna pregunta por chat. Ya. Jesús Reyes pide que si puedo repetir lo último. Vamos a registrarnos en GeoGebra. ¿Sí? Entonces, para registrarnos con una cuenta en GeoGebra. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos www.geogebra.org. Cuando se abre la página tienen una opción que en la parte superior derecha. que dice abrir sesión. Damos clic en abrir sesión. Y les va a pedir que ingresen una cuenta. O utilicen un acceso de terceros. Nosotros vamos a utilizar el acceso de Google. Que es el acceso de las cuentas de correo electrónico de Redgal o del Colegio Gutenberg. Entonces, ingresamos a Google. Seleccionamos nuestro usuario. En mi caso voy a seleccionar Alejandro Espinosa. Y una vez que seleccionan el usuario. Ya están dentro de... El grupo de GeoGebra. Dentro del área de GeoGebra. Aquí vamos a aprender algunas cosas. Pero podemos unirnos al grupo que vamos a trabajar todos nosotros. Aquí es donde vamos a compartir los trabajos. Cada vez que tengamos un trabajo. Aquí vamos a publicar y todos vamos a poder ver los trabajos. Para unirse al grupo, la forma más fácil es que vayan a www.geogebra.org. Las grupos. Y ahí les va a pedir un código. El código es B4KB8. Este código es permanente. O sea, una vez que se unan, van siempre a participar en este grupo. Entonces, de esta manera, si alguno ya se va registrando, va a poder participar en el grupo. Ya desde la próxima clase vamos aquí a trabajar con... A poner aquí todos los trabajos que vayamos desarrollando a lo largo de todo el curso. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Les pido disculpas por la demora. Como les digo, fue una cosa imprevista. Y lo bueno es que pudimos aprovechar algunos minutos. De acuerdo a la planificación que tenemos, en el primer mes vamos a ver círculos, circunferencias. Ejercicios con círculos, circunferencias. Y cada mes les iré avisando qué temas vamos a tratar. En este primer mes también vamos a aprender ya a ir utilizando GeoGebra y utilizar la mayor cantidad de datos que podamos. Para la próxima reunión que tengamos, el próximo martes, las reuniones no van a ser siempre los martes. Para el próximo martes lo que vamos a hacer, o lo que ya debemos tener es instalado GeoGebra en el computador de cada uno de nosotros. Acceso a Classroom, acceso al grupo. Y tener ya habilitado una cuenta en GeoGebra. Y comenzaríamos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Quienes han estado ahora son Amanda, que me parece que es de Colombia. Amelia no, me parece que también de Colombia. Catalina también es de Colombia. Esteban es de Quito de Gutenberg. Están en una conexión desde Galápagos. Adrián, asumo. Con Marcos, ellos comparten conexión. Jesús de... Jesús Alarcón y Jesús Reyes de Gutenberg. Juan Núñez, me parece que es de Colombia. Alicia es la docente de Colombia. Mateo del Gutenberg. Mateo Chukimarca. Mateo Cornejo del Gutenberg. Y Natalia Bercerra del Gutenberg. Ah, Amelia me dice que no es de Gutenberg. Entonces, ¿de Colombia? Listo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? Si no tienen preguntas, quedaríamos ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Gracias por ver el video.